Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar estos deliciosos buñuelos que están súper fáciles de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza y un cuarto de harina, una taza y un cuarto de leche, dos huevos, dos cucharadas de mantequilla derretida, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de vainilla, azúcar y canela al gusto. Y también vamos a necesitar este tipo de molde, yo lo compré en Amazon. En un recipiente vamos a agregar la harina. La sal, el polvo para hornear. Y el azúcar. Esto lo vamos a revolver muy bien. Y después vamos a agregar los dos huevos, la mantequilla, la leche y la vainilla. Esto lo vamos a batir muy bien. Pueden hacerlo a mano, con un globo o un tenedor, sino con la batidora también. Yo voy a utilizar la batidora para que sea más rápido. Y como ven, les debe de quedar una mezcla líquida, como esta. Y esta mezcla la vamos a meter a refrigerar por una hora. Ya que hayan pasado 30 minutos, vamos a poner aceite en nuestra cazuela, asegurándonos que cubra el molde. En un molde acabo de agregar una taza de azúcar y dos cucharaditas de canela. Y aquí tengo un plato con servilletas para escurrir los buñuelos. Ya que haya pasado la hora, vamos a revolver bien nuestra mezcla. Dejé mi molde aquí los 30 minutos con el aceite a flama media. Y lo que voy a hacer es que la voy a meter a la masa, pero que no se cubra la parte de arriba, porque si se cubre la parte de arriba, se les va a pegar y ya no va a salir. Como ven, es muy fácil de hacerlo. Y fácil sale. Y ya está. Ya cuando vean que el buñuelo se está dorando poco a poco, le vamos a dar la vuelta. Ustedes pueden utilizar un palito, un tenedor, una espátula. Yo como lo estoy haciendo con una mano, se me hace un poco más difícil. Y en cuanto le den la vuelta, solamente van a pasar unos 5 o 10 segundos y lo vamos a sacar. Para que no se les vaya a quemar. Como el aceite está caliente, se sigue cocinando. Y esta es otra forma de hacerlo. Simplemente vamos a meter nuestro molde al aceite, lo sacamos y lo vamos a poner en una servilleta. Y vamos a llenarlo de masa. Esto es para que se nos pegue bien la masa y no se pegue al molde a la hora de cocinarlo. Como ven, esta es la mejor manera para que no se les pegue. Y si a ustedes se les llega a pegar, les recomiendo no mojarlo ni limpiarlo con algo mojado. Simplemente lo que deben de hacer es agarrar una servilleta y tratar de limpiarlo poco a poco. Ya que hayan dejado reposar un poco sus buñuelos, solamente para que se les quite un poco el aceite, vamos a ponerlos en el azúcar con canela y los vamos a revolver muy bien aquí. Y ya están listos. Como ven, es muy fácil de hacer. Así es como nos quedan bien doraditos y les aseguro que están deliciosos, les van a encantar estos buñuelos. Y como ven, este es el resultado final. Con esta mezcla les sale alrededor de 45-50 buñuelos. Y es opcional si ustedes le quieren poner solamente azúcar. Y si les gustó mi video, por favor suscríbanse, denle un me gusta. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.